No se ve que no es lo mismo estar sentado en la cama Viviendo en nada, es donde faltas tú Es donde llega el recuerdo que me quita esas ganas Las mismas ganas que te llevas Y solo dime por qué, como hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidar mi amor Entonces dime por qué, como hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidar mi amor Van mil palabras desgastadas en mi almohada Lágrimas brotan solo en mi cama Ni la luna que fue testigo entiende lo que pasa No dice nada, me da la espalda Quisiera poder arrancarte de mi pecho Borrar tus besos tatuados aquí en mi cuerpo Y puedo ver, puedo sentir Que fácilmente me sacaste de tu mente Explícame una razón Cómo lo hiciste pa' olvidarme de repente Acaso fue sencillo o solo fui tu juego Porque no entiendo cómo lograste hacerlo Fui nomás en tu lista o nunca me amaste Dime tu razón por la cual me olvidaste O fue mi culpa y nunca supe darte amor Explícalo, como hiciste tú Y solo dime por qué, como hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidar mi amor Entonces dime por qué, como hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidar mi amor Sé bien que no es lo mismo cuando el tiempo acaba Cuando aún llamabas, cuando aún amabas El mirarte mal Y me di cuenta de que se apagó la yema De que ya no me amas, de que mi corazón ya me exige más Ya no me queda opción ahora que mirarte de lejos Se me hace complejo el no estar ahí Y cuando llego a casa pronto yo me miro al espejo Luego me reclamo porque te perdí Y dime cómo hiciste tú, explícame cómo hiciste tú Para olvidarme y pa' sacarme con facilidad Y dime cómo hiciste tú, explícame cómo hiciste tú Para mirarme y portarte tan normal Sé que mis besos no dejaron huella en ti o qué Todos los sueños los mandaste a volar Quizá los enterraste junto con mi amor Sé bien que no es lo mismo estar pensándote en la cama Viviendo nada, en donde faltas tú Es donde llega el recuerdo que me quita las ganas Las mismas ganas que te llevaste tú Entonces dime por qué, cómo hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidarme y solo dime por qué Cómo hiciste no sé Solo dame la clave pa' arrancarte de mi corazón Quiero tener la misma fuerza que tuviste tú Para olvidarme y amor Desafortunadamente dejaste mi amor en una esquina Olvidado Solo dime cómo hiciste tú Para no sentir nada Al mirarme a los ojos Encontrarme de frente Y verme como alguien más ¿Cómo hiciste tú? DJ Borre, Geraldo Ey, entonces dime por qué ¿Cómo hiciste tú? Para sacarme de tu mente Y olvidarme Chucles, el poeta 21-3 Yo, The Player's Stone No, 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 no No, no, no 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 Gracias.